¿Cómo que ya la casa está perdida? ¿Para qué? Emergencia en el norte. Las aguas del río Acre siguen subiendo sobre cobija. Los evacuados se cuentan por centenares. En algunos barrios el agua llegó hasta los techos de las casas. Hacia el mes de marzo tengamos algunas precipitaciones todavía. Lluvias hasta mediados de marzo. El Cenami pronostica inestabilidad y chubascos constantes en todo el país. La Paz amaneció con lluvias este lunes. Niños salen rumbo a los colegios con varias chompas. La red guía fundamental está transitable casi en su totalidad, excepto por dos tramos. El tramo San Miguel, San Rafael. Hay dos tramos cortados. La ABC reporta relativa normalidad en las carreteras. Sin embargo, sugieren viajar con mucha precaución. Contratan una empresa para las tareas de mantenimiento en Yungas y Norte de La Paz. En operaciones experimentales. Los buses Ariri y Del Alto efectúan pruebas en la ciudad. Una ruta va al norte y otra al sur. El transporte es gratuito por algunos días. Estamos dispuestos a debatirlo, pero como te digo, con reglas del juego muy claras. ¡Abre la posibilidad de debate! Revilla podría aceptar el reto que le propuso Guillermo Mendoza. Solbó dice que debería ser un encuentro más propositivo y menos confrontacional. Cuestionan nuevamente al tribunal electoral. Atraco a mano armada. Seis sujetos irrumpen en una casa armados. Ocurrió en la avenida Antofagasta. La policía logra interceptarlos. Atrapan a cinco y hieren a uno. Todos son prontuariados. Sábado a la tarde. Sí, sábado a la tarde. Se ha llegado a caer. Esto tiene filtración. Preocupación en Villa Litoral. Deslizamiento parcial. La alcaldía trabaja en la estabilización. Vecinos piden un muro de contención. Aseguran que hay varias casas en riesgo. La noche resultó extraordinaria. Para el mexicano Alejandro González Iñárritu. Quien obtuvo tres galardones. Birdman, la gran ganadora. La noche de los Oscars trajo muchas sorpresas y polémica. Un director mexicano triunfa en Hollywood. El Gran Hotel de Budapest fue la segunda película con más estatuillas. Bienvenidos a Notivision.